¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres El Cáceres porque evidentemente ha sido muy superior Yo creo que desde el primer momento ha tenido una intensidad que nosotros no teníamos La estadística resume algo bien claro Es el 68% en tiros de dos Prácticamente casi todos ellos en la pintura Estando nosotros sobre todo muy blandos A la hora de llegar tarde siempre a hacer No hablo de segunda ayuda Sino a veces incluso de una primera ayuda Y a partir de recibir canastas fáciles Yo creo que mentalmente nos ha castigado mucho Y no hemos sido prácticamente capaces de estar en partido Solo igual un momento en el tercer cuarto Que nos animábamos Pero en todo momento en el tercer cuarto Y se han seguido anotando fácil Prácticamente hemos hecho la primera falta Creo que era cuando quedaban Tres minutos y medio Y cuando estábamos siendo capaces de anotar Pues no estábamos siendo capaces de defender Era complicado remontar la diferencia Y bueno pues en el último cuarto al final También yo creo que la han estirado Preguntas por favor No habéis podido hacer vuestro juego Bueno La verdad es que tanto desde el principio Que bueno pues hemos empezado corriendo Pero quizás no acertados Un poco en el ritmo que queríamos Pero luego según pasaba el partido Pues se nos ha sumado que al descanso Aitor Carrera no podía jugar Porque ha recibido un bocadillo Y pues bueno No podía prácticamente andar Edu Hernández tenía una semana En la que con una gastroenteritis No había podido entrenar Y pues prácticamente con tres o cuatro minutos en pista Me decía que es que no podía Porque lleva prácticamente sin comer varios días Pues eso también nos ha llevado un poco A tener falta de físico Y falta de rotación Que bueno pues que Que ante un equipo Sobre todo con el juego interior que tiene Que es muy atlético Con pues con esa rotación exterior En la que Juan Marriza al final Es un jugador también muy grande Con buena mano Que también da presencia física Y ocupa espacios Pues requiere de cierta intensidad Que nosotros no hemos sido capaces de tener ¿Quiere decir que no te fue lo que el Cácer no? Bueno el Cácer se ha hecho al final El juego que venía haciendo Yo creo que sí que es cierto Que pues bueno También es cierto que el acierto en triples Igual el de Garfield Bear Un poco O los tiros tras bote Pues igual ha estado algo más acertado De lo que venía estando También en parte Porque yo creo que nos ha faltado A veces el ser capaces de dar un pasito más Para puntearle esos tiros Y le hemos dejado entrar en partido Un jugador pues bueno Pues como son muchos de estos americanos ¿No? De perfil jugón Que cuando le meten una o dos Y se ponen en partido Pues le hemos dejado entrar Ya digo Pues aparte de Sobre todo el tema Ha estado un poco En que ellos eran un equipo Que dentro anotaba mucho Nosotros somos un equipo Que recibía muy pocos tiros de dos El equipo de la liga Que menos tiros de dos recibía Y resulta que hoy recibimos Pues prácticamente un 70% En tiros de dos Que era donde teníamos de ser fuertes Y donde pues más o menos Veníamos controlando un poco Los partidos Y hoy no hemos sido capaces ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Díaudame ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? kin